Hola a todos, muy buenos días, ahora sí me toca grabar, ya me han preguntado muchas veces por qué no he grabado y estoy esperando a Jumping que ya viene llegando, vamos a ir al bosque de la primavera y viene mira, hoy te toca farolear en mi canal, viene el tarantula man Jumping ¿Cómo están? Bienvenido amigo, vamos al bosque Ya llegamos a la ruta del gigante porque John me dice, oye hay que buscar piedritas, nuevas piedras que Tobatala que me dice que las más grandes del mundo así que cuando estuvimos aquí en la ruta del gigante, aquí arriba en las etiquetas te dejo ese video para que conozcas pues miren, estamos por aquel lado, 2000 fumaruelas fósiles y estábamos de este lado en el río de las ánimas y John dice, vamos sí al río de las ánimas con tarantula man oigan, miren acabamos de llegar a este lugar donde están las vacas y observen, tienen el moñito, el moñito, el collarcito rojo, todas las vaquitas porque acaba de pasar el eclipse, entonces pues bueno, por ahí dicen que con el moñito rojo ya no les afecta el eclipse miren le digo que venimos con Rodrigo Orozco el tarántula man y me dice, mira Luigi, este seguro es de tarántula oye, yo por lo general cuando veo ese tipo de cavidades agarro un palito y empiezo a moverle poquito a la tierra y a veces si sale la arañita si, nomás ahorita por desgracia Luigi como venimos caminando ya nos sintieron la vibración ya la alertó ajá pero eso lo puedes distinguir porque es casi redondo no tiene nada de basura alrededor y empieza hacia abajo, si entonces las tarántulas son muy muy limpias si tú llegaras a ver un palito de pasto o algo adentro es porque está deshabitado está deshabitado, ok entonces aquí, ¿qué tan profundo llega a ser esta cavidad? depende de la especie, pero la que tenemos aquí en la Conopelma es muy profunda como metro, metro y medio metro, metro y medio y tienen, tienen varias, este, varias oquedades como una para poder mudar, otra para comer, otra para la basura tienen como cuartitos órale dentro de su madriguera entonces aquí es madriguera de tarántula si, es muy 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 probable, John bueno, miren, ya escucharon que digo tarántula man vamos explicando por qué Rodrigo, ¿cuántas tarántulas tienes ahorita? ahorita debe haber aproximadamente unas 6 mil ahí en la UMA ¿qué haces con las tarántulas? el objetivo de la UMA es terminar el mercado ilegal entonces criamos tarántulas en cautiverio para que, y las vendemos en el mercado de un precio muy económico para que las personas que se dediquen de sacar tarántulas del medio ya no tengan donde vender sus tarántulas y se dediquen a otra cosa ¿cómo nació este proyecto? pues nació hace 30 años porque me di cuenta que había tarántulas en todos lados vendiendo en las tiendas de animales entonces yo me imaginé que había criaderos, ¿no? y de repente pues me di cuenta que no no había ningún criador en ningún lado y conociendo el ciclo biológico de las tarántulas que es ridículamente lento que no es que no es posible o sea, las tarántulas se van a acabar en un ratito y por eso me di la tarea de hacer una reproductora de tarántulas aquí en México creo que soy el primero que se dedicó a eso ahí está, ya lo oyeron por eso es Rodrigo Orozco, tarántula man y es impresionante cuando uno viene caminando en el bosque porque si uno viene temprano igual como dices, sin hacer tanto ruido que no siento vibraciones me ha tocado ver las tarántulas caminando por los senderos o esperando, sí esperando alguna presa, ¿no? que caiga sí, normalmente los machos cuando salen en su última muda son los que vemos caminando en el campo porque ya no vuelven a su madriguera pero una hembra que probablemente puede vivir hasta más de 30 años wow vive en su madriguera esos 30 años nunca salen más para comer poquito y se devuelven por eso es una casa muy complicada, ¿no? la madriguera que tiene sus cuartitos oye, entonces hablando de esta parte de la casa furtiva pues si vamos caminando y vemos estos agujeritos en el suelo entonces es fácil cazar a las tarántulas por desgracia, sí una vez que la entiendes pero tienes que ir a un lugar donde haya no crees que es tan fácil y ahorita menos, ¿no? en México están en gravísimo peligro de extinción a las tarántulas todas las poblaciones que yo conocía desde hace 6, 7 años ya no existen órale sí, o sea, está muy feo la situación para las tarántulas mexicanas miren nada más esta roquita con una ola está genial pero acá abajo también, vean ahí tiene una olita y de este lado tiene otra ola está súper bonita esta roca miren, el día de hoy me invitó John Pinn al bosque de la primavera y ahorita que me sube la camioneta me pregunta Luis, ¿entendiste lo de las piedritas que vamos a ver? le digo, no lo entendí a ver John, platícanos estaba poniendo atención aquí ¿qué es la pregunta? ¿a dónde vamos? esas piedritas, esas cosas que dices que están asombrosas que lo mejor y lo más grande del mundo ¿todo eso? jajajaja eso es que estamos en una zona que se formó durante después de una explosión hace 95 mil años en que subió en el aire 40 kilómetros cúbicos de material incandescente que luego cayó encima de esta zona donde estamos y abajo había agua esta agua se convirtió en vapor instantáneamente el vapor quería escapar y andaba subiendo como burbujas escapando por medio de esta capa de ceniza caliente en cada lugar donde estaba subiendo una columna de burbujas se cambió la la consistencia de este material y resultaron después de muchos años columnas duras perfectamente redondas exactamente como pipas tubos o chimeneas lo llaman chimeneas estamos en la zona aquí de chimeneas parece más grande del mundo según los expertos aquí tenemos como 80 kilómetros cuadrados de chimeneas y duendes cuáles son las duendes vamos ahorita nuestra caminata es para ir a ver el rey de los duendes que es una formación no redondo cilíndrico como la la chimenea sino irregular como un obelisco y eso es donde vamos ahorita ok muy bien porque ya lo hemos dicho antes estamos en la maravillosa geología del bosque de primavera con esta tomatala pero hace rato me comentabas algo muy importante esta es la más grande del mundo pero cuando hablamos de la segunda más grande del mundo cuál es la diferencia dice el experto mi amigo john wright el profesor john wright que la la próxima sitio de este estilo tiene solo como 1.3 kilómetros cuadrados estamos hablando aquí 80 kilómetros cuadrados primer lugar en el nivel mundial y el segundo lugar 1.3 y me dice rodrigo oye mira por este lado vean nada más cuando uno viene al bosque miren miren ahí se puede ver la semillita estos son los agujeritos que hacen los pájaros carpinteros miren nada más este árbol como está bien picoteado por los carpinteros comenzamos a subir y ahí va sigue picoteado 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 y podemos seguir miren la rama como continúa bien picoteado este árbol tengo que John ya me lo llegamos John revisando su GPS decimos o es para allá o es para allá nos dice John que si que es para acá que no sabe pero le damos para acá miren ya estamos llegando a la primera parte donde se pueden ver las fumarolas fósiles ahí se ve miren tres cilindros en esa cortina de roca de aquel evento geológico miren vean estos estos cilindros pregunto a Luis si estos no parecen exactamente ojos de marcianos si claro que si ojos de gusano mira nada más ojos de marcianos es que no conozco marcianos pero bueno ojos lunáticos me figura una oruga miren estamos en la zona de las chimeneas las fumarolas fósiles las fumarolas fósiles pero ven el tamaño de esta y ahí está el cilindro con esa caída oh guau miren nada más bella se ve genial abrazando la fumarola guau miren nada más esta pequeña fumarola solita solita ahí a un lado del camino de la ruta del gigante no estoy seguro si mira ahí tienes un debe haber dos aquí allá está el otro allá vamos a verlo vamos guau yo estoy llegando al otro obelisco irregular después tenemos el príncipe otro es el rey mira nada más ah maybe it started as a cylinder yeah and maybe there are a group of cylinders like this one like this one like that one oh wow you did this well this really look yeah definitely I mean por favor oh got it es igual era un gran cilindro y cilindros alrededor no si ok ok I gotta get a focus from this side mira más la piedrita que belleza entonces John el príncipe o el rey cual es esta roca eso es uno muy chiquito y miserable entonces se llama el príncipe el príncipe ah esta chiquita el príncipe es que miren esta es la parte emocionante de salir al bosque de la primavera y encontrar estos obeliscos de fumarolas fósiles porque John me ha dicho muchas veces Luis Jalisco tiene una geología maravillosa el bosque de la primavera ni se diga ahora me está diciendo que somos el número uno a nivel mundial con la tobatala y lo que John dice se debería decretar a Jalisco como parque geológico área natural protegida por la UNESCO por su maravillosa geología miren nada más bellísimo esta roca esta fumarola fósil la chimenea como obelisco ese es John y es que este es el príncipe una sola piedra nada más completamente erosionada y se ve la fractura en la parte de la base pero fija oigan miren venimos caminando ya de regreso por el sendero y estamos hablando de que tenemos todos estos árboles de encino es un bosque de encino estos árboles estos pinos que son como las piñitas son como de huevos o carpa no hay pino michoacano y los robles no están lo estamos buscando y aquí no no hay nada de roble que el bosque de la primavera para los que no saben es un bosque de encino vean todo eso pero luego fue plantado el pino este michoacano y está también con el pino o carpa así que pues cuando vengan al bosque esas son las pequeñas maravillas pero riquezas de la naturaleza que tenemos que cuidar que tenemos proteger cuando vengan aquí llévense toda su basura si se pueden llevar más de la que van encontrando el camino pues adelante la naturaleza y el bosque se los va a agradecer y vengan escuchen disfruten de la naturaleza desconectense de allá de la ciudad de la tecnología tráiganse a los niños a caminar a esta zona de la ruta del gigante aquí abajo en las descripciones te dejo el link de donde puedes estacionar el auto nosotros venimos esta es la salida del sendero del gigante de 22 kilómetros hacia el otro lado donde inicia el sendero está el río de las ánimas donde el agua está cristalina está hermosa un río prístino donde he visto una gran cantidad de fauna increíble así que ya lo saben salgan y disfruten de las riquezas naturales del estado de Jalisco cuídanlas protégenlas y hay que educar a las futuras generaciones para que ellos sean los que también continúen y preserven estas riquezas hemos terminado esta caminata en el bosque de la primavera para ver estos monolitos estas piedras enormes fumarolas fósiles de la tobatala porque estamos en Tala en la ruta del gigante ya estuvimos aquí en ese video del río de las ánimas hermoso así que se los recomiendo y pues muchísimas gracias a todos por ver este video estuvimos con John y su círculo mágico recuerden que si quieren conocer más también están los libros de John al aire libre de las cercanías de Guadalajara aquí abajo en la descripción te dejo el contacto de John Pim para que compres sus libros y vengas a conocer todos estos maravillosos lugares riquezas naturales geológicas y demás en el estado de Jalisco de Jalisco ¡Gracias!